¡Gracias! Para ese estocada, fondo para matar la pelota. Al final de la red, lo grita el Tomba, lo grita el equipo mendocino. Apareció Anguilleri, el centro, gol. Para que el Morro diga a los 41 que el Tomba empieza a ganar en San Juan. Boboy Cruz, 1, San Martín, 0. El Morro, García. Se viene Jiménez, que nace acá Jiménez para el Morro. Lo pone, lo pone, lo pone, lo pone el Morro. El Morro se demoró mucho, el Morro, el Morro tiró a gol. ¡Gol! Del Tomba del Morro, gol de Boboy Cruz, golazo del Tomba, golazo del Morro. Jiménez, un fenómeno en la devolución. El Morro, un maestro en la definición. Lo firma el Morro, García. Casi 15 minutos del segundo tiempo. Golazo del Morro, el Morro siempre tiene que estar en cancha. El Tomba 2, San Martín, 0.